En este hermoso día, 23 de febrero del año 2022, nos encontramos en la parroquia de Sinaí. Aquí se está desarrollando un proceso de capacitación, ya vamos a tener los detalles. El caballero que se encuentra en este caso en la plataforma, ayúdeme con su nombre, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Emendo Valdea Rodríguez. Señor Valdea, ¿cuál es el motivo de su presencia con este grupo de alumnos, estudiantes, agricultores, gente de la parroquia de Sinaí? ¿Cuál es el motivo de su presencia en esta bonita jurisdicción? Bueno, yo en realidad he tenido el privilegio de poder asistir acá. Yo soy cubano, llevo aquí 30 años en el Ecuador y soy ingeniero en alimentos y especialista en licores. Y dentro de otras cosas, hemos ofrecido capacitación técnica a empresas de licores y en este caso a productores de aguardiente, es decir, canicultores. Lo hicimos en Moraspungo, ahora lo estamos haciendo acá y hemos realizado todos los procesos tecnológicos que ellos tienen con la finalidad de mejorar todas sus operaciones, garantizar productos de mayor calidad y además de eso una mayor eficiencia en el proceso y que ellos puedan obtener márgenes de utilidad más alto. ¿Usted viene acá a la parroquia de Sinaí en coordinación con el gobierno parroquial de esta zona? Sí, sí, en coordinación. A mí me contactaron a través de la parroquia y yo he venido en coordinación con el gobierno parroquial. Y trabajando con la Cooperativa de Producción Agrícola de Derivados de la Caña Azúcar de aquí de la zona. Sí, exactamente. ¿Cómo ve el potencial en este caso, la siembra, el cultivo, el procesamiento de la caña? Bueno, yo pienso que en realidad existen acá grandes perspectivas, grandes perspectivas de desarrollo. Era muy importante una capacitación técnica para poder corregir los procesos que tenían y, como decía, aumentar la eficiencia del proceso. Y eso va a traer como resultado niveles más elevados de producción de los aguardientes. Y además de eso, una diversificación a partir del aguardiente de obtener otros productos. Otros productos del giro de los licores, que pueden ser licores de sabor, pueden ser una cantidad de productos bastante grande, lo cual pueden adquirir características adecuadas y que puedan ser comercializadas y utilizadas a nivel nacional en muchos aspectos, en muchos lugares, lo cual va a contribuir para el desarrollo de ellos, de los canicultores y de la parroquia específicamente. ¿Cuántos días ha llevado esta capacitación? Vamos para el cuarto día. El cuarto día, el día de hoy, en este caso sería la clausura, ¿no? Sería la clausura. ¿Cuántos alumnos ha tenido en su asistencia? Tenemos aproximadamente unos, más de 30, más de 30. Están los canicultores y algunos más que se han incorporado. Perfecto. ¿Los resultados que se han obtenido? Los resultados son muy buenos, realmente son muy buenos. Hemos detectado, en primer lugar, hemos hecho una capacitación, hemos hecho una capacitación teórica de todo el proceso tecnológico y, además de eso, hemos visitado en situ las instalaciones y los cañaverales y hemos analizado cada una de las cosas, dónde están los problemas, las dificultades y hemos hecho procesos ya nuevos en sus propias fábricas, ¿no? Es decir, ustedes han tenido esta condición y esta capacidad de analizar lo que es la siembra, lo que es los cultivos, lo que es la cosecha y luego ya la producción de, en este caso, elaborado de caña para desde allí salir con los diferentes componentes, sea para alcohol, sea para melaza, sea para miel y otros artículos. Claro, exactamente. Quiere decir que lo primero que vamos a hacer es el mejoramiento de la obtención de aguadriento, que es básicamente la parte del producto primario que se obtiene y, además de eso, estamos viendo la posibilidad de la rectificación de aguadriento para obtener alcoholes neutro de sus propios aguadrientos. Y hemos visto también la parte de la panela, etcétera, de los arabes y la posibilidad de hacer nuevos licores, nuevos licores a partir de sus propias materias primas. Sinaí tiene su potencial en lo que es producción de caña, elaboración de derivados de la caña, agua ardiente, melaza, panela, miel. ¿Se puede mejorar esta producción? Claro, por supuesto. ¿En calidad y en cantidad? Exacto, ese es el objetivo. El objetivo es mejorar primero la calidad y con eso, al mejorar la eficiencia de los procesos, vamos a obtener mayores cantidades de productos terminados con mayor calidad y con la misma cantidad de materia. Estamos hablando que en este proceso de capacitaciones podríamos desembocar, hablando, por ejemplo, de alcoholes, de tener alguna marca ya con línea que tenga conocimiento nacional. Claro, exactamente, exactamente, la idea es esa. La idea es esa, que ellos tengan su propia marca de sus productos, inclusive se está pensando en una planta a partir de su materia prima y a todos los componentes de los socios de la cooperativa, algo en conjunto para la, ¿cómo se llama?, la elaboración de nuevos productos y además eso es la comercialización de sus aguardientes y además eso es la obtención de alcoholes orgánicos y alcoholes para como biocombustibles. Uno de los aspectos positivos en la parroquia de Sinaí sería de que aquí tienen la cooperativa de producción agrícola de derivados de caña y de azúcar, eso ya permite a la gente tener asociada y buscar por senderos comunes. Exacto, están bien organizados, yo pienso que mi opinión personal es que están trabajando muy bien, están bien direccionados y las personas son bien responsables, les faltaba tener algunos conocimientos técnicos para corregir las dificultades que existían, pero todo está en función de eso y creo que se está avanzando en tiempos cortos, se van a ver resultados significativos. ¿Habrá la posibilidad de seguir replicando similares o cursos más avanzados con la gente aquí presente? Claro, por supuesto, ya nosotros inclusive le planteamos que cualquier cosa que sea necesaria, pues nosotros estaríamos en disposición de seguir apoyando. ¿Usted desde dónde tiene su base administrativa? Yo en Quito. ¿Pertenece a alguna organización? Yo soy miembro del subcomité técnico del INEM, del Instituto Nacional de Normalización, tengo además de eso una empresa de licores y además de eso soy profesional en esto, doy asesoría técnica a varias empresas en el país y soy profesor en la Universidad de San Francisco sobre licores. ¿Estamos hablando con la persona adecuada como para capacitar a nuestra gente? Claro, soy especialista en licores, básicamente, es decir, en todos los licores, no solo en aguardientes y alcoholes, sino en todos los licores, rones, vinos, etcétera, etcétera. Esto nos da la posibilidad también, esta capacitación, de utilizar otros recursos de la zona como frutas y eso para hacer otro tipo de licores a base de frutas de la zona. Agradeciéndole por su tiempo, deseándole una feliz estadía y un muy pronto retorno. Muchas gracias. Ha sido una satisfacción y le agradezco mucho y sobre todo a las personas que me han atendido muy bien por acá. Qué mejor. Gracias, caballero.